¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! Bueno, vamos a ver cuál es la mesa más divertida, más copada porque hay que ponerle un poco de onda, un poco de alegría, ¿no? Hay que mover la energía. Me gusta la mesa que está allá en el fondo con los matecitos ahí compartiendo. A ver, ¿cómo están los grandes? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Venga Lolo! ¡Venga por acá, por acá, por acá! ¡Mi amigo! ¡Mirá las fachas! ¡Qué legal! ¡Che! ¡Me encanta esa realidad! ¿Te gusta mucho Super Mario? ¡Sí! ¿Ya pasaste los niveles todo así o te cuesta un poco todavía? He pasado todos los niveles. Todos los niveles. Che, hay que jugar, hay que sustentar ahí con la técnica. Ahí, bueno, Omega sabe mucho de los vicios, ¿no? Cada Omega que diga son 10 para mí, ¿no? Bueno, ¿el tío, lo conocés, tío Omega? ¿Es buenito el tío? ¡No! ¡No! Bueno, no te pregunto más, nene. Bueno, ¿sos hinchas? ¿Sos hinchas de Boca o de River? De Boca. Por fin, por fin, uno de Boca que me toco. Gracias, Dios. Bueno, che, una pregunta. ¿Quién es más lindo, la mamá o el papá? ¿Qué cuesta? ¿La mamá o el papá es más lindo? ¡Ay, la mamá! La mamá sin baberos está cayendo. Se babosea la mamá. Ahí está la mamona queña, la mamá. Bueno, che, qué linda tarde, ¿no? Bueno, ¿te vas a quedar a ver el espectáculo? Sí. Muy bien, fuerte. El aplauso para mi amigo Lolo, que cumple hoy. Se han 6 años, ahí está. Pueden sentarse. Lo de usted más le gusta, ¿eh? Bien, el martes. Bueno, hablando de Mario, bro, este se pasaba viciando. Me acuerdo cómo me pasaba por el Libby y lo veía fuerte. Bueno, escuchen. Detrás de estas dos cortinas va a aparecer mi amigo el titre. Yo lo voy a buscar. Si alguien lo llega a ver, me avisa. Tintre, ya están los chicos y están los papás. ¿Qué pasa? Ahí estaba. ¿Ah, allá? Ay, gracias. Tintre, ya están los chicos. Ahí va. Ahí está. Ahí ahora está ahí. Sí. Estaba ahí con novia. Está bien, gracias. Pero avísenme más rápido. Está tintre todavía. Pero, chicos, esperen. ¿Cómo se de acuerdo? ¿Está para acá o para acá? ¡Para acá! ¿Para acá? Sí. Bueno, ya lo voy. Pero avísenme. ¡No! ¡No! Bueno, está bien. Está bien. ¿Para acá? ¡No! ¡Acabo de verlo! ¡Acabo de verlo! ¿Eso lo dejó por rojo? ¡Sí! 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 ¿Y tiene ojos de huevo duro? ¡No! ¡Es el mismo! Bueno. Escuchen. Ya me voy a fijar. ¡Ay! ¡Acabo de verlo! Escuchen. A él le encanta que la gente lo aplaude. Así que la cuenta de tres, todos juntos. La cuenta de tres. A la cuenta de tres lo recibimos con muchos aplausos. A la una, a las dos y a las tres. Con ustedes, mi amigo, el único y el incomparable es el que dice que... ¡Vamos! 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 ¡Ay, gente! ¡Ay, me cansó! ¡Ay, me cansó! ¡No! ¿De qué te cansaste, Corquito? ¡Lo que pasa es que recién vengo de la escuela! ¡Pero, Corquito! ¡Hoy es día domingo! ¡Sí! ¡Se me han hecho la orden! ¡Se me ha llevado! ¡Pero yo sé por qué usted anda con su delantal! ¡Por qué? ¿Por qué? Porque usted es un chico muy aplicado en el estudio. ¡Sí! ¡Yo nunca me llevo rendir! ¡Aprendan, chicos! ¡Yo directamente repito! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Pero cómo ahora tiene que ser un ejemplo para los chicos, Corjito? ¡Dios mío! ¡Bueno, Corjito! ¿Qué? ¡Mirá cuántos chicos han venido! ¡Jorjito! ¿Tenés la voz de Elmo? ¿El Mondongo? ¡El Mondongo! ¡El Mondongo! ¿El Mondongo, dices? No, bueno. ¡Jorjito! ¡Mira cuántos niños! ¿Y qué quieres que haga un asado? ¡Yo te los conozco estos! ¡Sí, Jorjito! ¿Qué? ¡Tenés que saludar al público! ¡Despacito fuerte! ¡Fuerte! ¡Con ganas! ¡Bueno! ¡Voy a tomar aire! Chicos, mi amigo Corjito los quiere conocer, los va a saludar a todos. ¿Para qué? ¡Jorjito! ¡Para qué! ¡Jorjito! ¡Me golpeó el coco y me estaba hecho flojo! ¡Jorjito! ¡Tenés más cuidado! ¡No te inquietes mucho! ¡Bueno dale! ¡Ahora sí que tenés que saludar a los chicos! ¡Tengo! ¡Hola chicos!